Yo creo que el conjunto de la sociedad española y sin duda alguna también el gobierno de España, lo que tenemos que hacer es decir gracias por tanto. Porque realmente estamos hablando de una mujer que trasciende a su tiempo, es una de las grandes comunicadoras de la historia de nuestro país, que rompió muchos techos de cristal, que siempre estuvo comprometida con la causa de la igualdad entre hombres y mujeres, que también rompió desde el punto de vista de la comunicación, y ustedes saben más que yo en esto, muchos esquemas de la propia comunicación. Bueno, pues no por esperado, es muy triste. Ella es la primera reina de las mañanas y la que nos ha abierto el camino a muchas otras. Así que, bueno, una de las grandes, la mujer más rápida y más graciosa que yo he conocido. Hemos tenido nuestros amores y nuestras rivalidades, pero siempre hemos sido leales la una con la otra. Así que un día muy triste. ¿Sabes? Toda su vida ha sido una vida de mucho trabajo, de una convicción absoluta en el periodismo y de tratar de hacer llegar cualquier noticia, lo más importante, lo más duro, lo político, todo, a la gente de una forma, con una naturalidad increíble. Es increíble, yo creo que es lo que ha hecho ella, fundamentalmente su gran aportación, haber conectado con todo el mundo. Toda la vida la hemos compartido, cada uno en su actividad. Bueno, yo creo que ha sido una figura extraordinaria en la tele. Yo esta mañana le he dicho a alguien que es lo que Luis del Olmo fue en la radio, ella fue en la televisión. Los dos mundos de la información y del entretenimiento, que parecen estar separados, ella los mezcló, los supo incorporar y abrió el camino a todo lo que después ha venido. Gracias.